Este edificio que ustedes ven, que seguramente cuando lo veían crecer, no desde afuera, no les decía tanto, y que hoy cuando lo recorren adentro impresiona, porque tiene esas aulas enormes, ese zoom enorme, son 1.100 metros cubiertos de edificación destinados a la educación. Alguno podrá pensar, y bueno, un edificio más, entre tanto, porque nos hemos acostumbrado a las obras, a las obras grandes, a las obras millonarias, pero la verdad que yo les pido encarecidamente que no dejen de poner en valor estas cosas, por varias razones. Primero, porque pueden pasar muchos años, yo siempre digo, para ser gráfico, pueden pasar 100 años sin que tengamos este tipo de inversiones millonarias en una localidad de 10.000 habitantes o en un distrito de 20.000. Bien puede pasar, es la historia mayoritaria de la Argentina, de localidades como las nuestras, que no llegan a tener estas obras. Y nosotros tenemos el privilegio en el distrito y en Bedia en particular, en este Bedia que acaba de cumplir años, de tener estos espacios realmente de hondo contenido social y humano. Bueno, fíjense lo que son en pocas cuadras lo que es esta ciudad. 200 viviendas del Federal 1, 200 viviendas, sin contar las del barrio Sindicato Municipal, las 50 que ya estaban también. 80 viviendas más que estamos luchando, abrazo partido, para terminar lo poquito que le falta. Las dejó el gobierno anterior con el 90 y pico por ciento. Falta un tironcito nomás que nos está costando mucho, pero hasta estamos poniendo fondos del municipio para que no se pare la obra, para que llegue la familia a estar adentro como merecen. Sabemos que cuesta pagar los alquileres, sabemos que hay chicos con problemas de salud, sabemos que hay discapacidades. Entonces queremos, no vemos la hora que estén adentro de las casas y luchamos. Luchamos solos, pero luchamos como siempre, para que esta historia termine bien y termine feliz como tiene que ser. Tenemos la escuela técnica, unos metros más allá. Un orgullo también para el distrito. Ya no se construyen más este modelo de edificios para escuela técnica. Y esto ocurrió en estos años donde la educación técnica y la educación en general tuvo mucho, pero mucho apoyo, porque se apostó fuertemente a la educación. Y esa educación técnica que permite orientar hacia el trabajo a muchos de nuestros chicos y chicas que concurren. Tenemos el SIC a medio construir, ahora parado desde el fin de 2015, pero tenemos la esperanza de que se pueda terminar y estamos haciendo infinitas gestiones para eso. Y si algo importante se le podía sumar a este barrio, a esta ciudad y a este distrito, porque es para los pueblos también, este centro municipal de capacitación, que es un verdadero centro universitario, un espacio para la educación. Yo quiero decirles que acá vamos a traer el centro de educación, el centro universitario que tenemos del distrito desde hace muchos años, desde hace más de una década, con convenio con cuatro universidades virtual. Acá va a venir la UNOVA, la Universidad del Oroeste, que tiene sede en Junín y Pergamino, con alguna carrera también. Estamos comenzando a tratar eso en conjunto con el rector, que nos acompañó el otro día a cortar la cinta. Y veremos qué más se puede sumar. Tenemos algún convenio con otras universidades, pero está lejos. Veremos si se puede generar algo presencial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo que algunos me miran con atención, otros no con tanta atención. Pero ¿saben qué? Esto es un aporte a la vida de la comunidad. Esto queda para toda la vida. Yo me voy a ir de la función pública, pero esto es patrimonio de ustedes, de la gente, del pueblo, de la ciudad, del distrito, de sus hijos. Porque ¿qué significa esto? Significa en muchos casos a lo mejor la diferencia entre que el hijo de una familia humilde pueda estudiar o no. Y por eso yo estoy inmensamente agradecido, y permítanme decirlo, porque si no, no sería un acto de justicia, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tomó la decisión de financiarnos este edificio. Y por supuesto que luchamos años para tenerlo. Y por supuesto que se terminó y se cumplió con la palabra empeñada una vez más. Pero eso tiene que ser un gobierno. Tiene que pensar en la gente, tiene que pensar en la educación, tiene que pensar en la salud, y sobre todo tiene que pensar en los que más necesitan del Estado. Porque es lógico que hay familias que no tienen ninguna dificultad en mandar un hijo a estudiar a 300, 400 kilómetros, a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, a San Luis, a donde haga falta. Lo sabemos y valoramos el esfuerzo de esas familias y acompañamos ese esfuerzo con 200 o 300 ayudas universitarias de parte del municipio de Leandruén y Alén. Como hemos hecho tantas cosas en educación, otros edificios, el SEC de Alén, el del SEAT de Bedia que estamos construyendo atrás del hospital, el del SEAT de Alverde antes, ahora largamos un plan de obras de alrededor de 10 millones de pesos en distintos establecimientos educativos del distrito. Todo lo que se invierta en educación vale, pero la diferencia es que tiene que ser una educación para todos, como tiene que ser un país para todos. No un país para pocos, no una educación para pocos. Todos tienen derecho a acceder a la educación y a superarse a través de ella, pero hay algunos que lo pueden lograr por sus propios medios y otros que no. Y ahí tiene que estar el Estado, ahí tienen que estar los gobiernos pensando en darle las mismas oportunidades a los hijos de los que pueden y de los que no pueden. No tiene por qué el hijo de un papá que sea peón o de una mamá que sea trabajadora doméstica, con mucha honra en ambos casos, no tiene por qué seguir siendo peón o seguir siendo trabajadora doméstica. Puede ser universitario, pero para eso tiene que estar el Estado dándole la oportunidad. Estos 1.100 metros cubiertos son una inversión millonaria. Eso es importante, eso es una conquista, sin duda, como los otros edificios, como las viviendas, como decíamos. Pero no es lo más importante el dinero. Claro que sin esa decisión política y sin esa inversión no lo tendríamos, pero lo más importante es el corazón, lo que se va a vivir adentro, lo que va a ofrecer, y no para un tiempito, sino para toda la vida. Aquí queda plantada la bandera de la educación. Aquí rendimos homenaje a la educación pública. Por más que hoy la mirada sea distinta, por más que hoy no se compren más computadoras para los colegios, por más que hoy no se compren más aulas digitales para las escuelas, por más que hoy no se manden más libros para las escuelas, por más que hoy haya un presidente que cree que caer en la educación pública es una desgracia. Desde acá le decimos que la educación pública no es una desgracia, es una bondad, que nos da la vida, una oportunidad de crecer, una igualdad de oportunidades, una posibilidad de movilidad social. Lo que decía recién, que no tengamos que ser un trabajador a lo bruto solamente, que podamos venir de una familia humilde y podamos lograr superarnos a través del estudio. Esa es la historia de muchos, entre los que me incluyo, y esa es la historia que quiero para el resto de la sociedad, para los hijos de ustedes y de los que no están, para los hijos de los que piensan de una forma políticamente o piensan de otra. No tiene banderías políticas la educación. La educación es para bien de todos. Lo que sí hay que tener en claro que no todos tienen la misma vocación de dar oportunidades. Algunos piensan en las grandes empresas que hagan muchos negocios y otros piensan en los hijos de los pobres para que puedan estudiar y puedan superarse y puedan tener una casa y puedan tener una escuela técnica y puedan tener un hospital y puedan tener programas de salud. Esa es la diferencia y hay que tenerlo presente porque si no, vamos a tropezar una y mil veces con la misma piedra y después nos vamos a arrepentir y vamos a decir que no, que yo no fui, yo no tengo la culpa, yo no lo boté, pero no, ya el daño estará consumado. Esta Argentina se ha endeudado ahora en poco tiempo en 97 mil millones de dólares. 97 mil que no sabemos dónde están. No sabemos dónde están porque aumentó el déficit, porque hay muy pocas obras y porque hasta los jubilados están peregrinando por un viaje en ambulancia, por los medicamentos y ahora nos sacan la atención, la pasan al servicio capitado pretendiendo darnos 200 pesos por jubilado. Eso es lo que vale para las autoridades de hoy, la atención de un jubilado durante un mes. No importa si va a necesitar 2.000, 3.000, 5.000 que los ponga el Intendente o que se muera si le toca morirse porque este gobierno no tiene piedad en ese sentido. pone 200 pesos y firmá si querés, si no, no firmás. Y con la gente, ¿qué hacemos? Porque dicen que hay déficit. El PAMI no es para que haya ganancia. Esto no es un plan de gobierno, esto es un plan de negocios. Con los abuelos no se jode, no se puede ganar plata con los abuelos, con los chicos, con la educación. Hay que tener sensibilidad, hay que tener don de gente, hay que mirar las decisiones públicas, las decisiones políticas con criterio social y humano. No estoy hablando de regalar cosas, no estoy hablando de darle limón a nadie, estoy hablando de darle oportunidades. Y por eso hemos luchado y por eso vamos a seguir luchando. Durante 12 años las cosas fueron más fáciles porque había una mirada coincidente. Ahora hay una mirada totalmente opuesta, pero no nos vamos a resignar. Vamos a seguir trabajando todo y cada uno de los días por las más viviendas que pedimos, por una obra de pavimento que pedimos para ser corredores que unan estos barrios, por más cuadras de cordón cuneta, de mejorado, por obras de iluminación que ya vienen, que ya vamos a empezar en Alen y Alverdi, por asfalto que vamos a hacer en Alen y Alverdi, que ya eso lo tenemos confirmado, por un montón de cosas, por cambio de iluminarias acá en Veida también, al sistema LED, por un montón de cosas que vamos a seguir trabajando. Pero por supuesto, sin olvidarnos nunca de la gente, al contrario, pensando y encaminando todo nuestro esfuerzo hacia la gente. Por eso esto, por la educación, por eso las otras obras de la educación, por eso el hospital, que ya empezamos la obra en estos días, empieza a trabajar la empresa, la misma empresa que hizo este centro, empieza a construir la última etapa de la reforma del hospital, donde vamos a incorporar la terapia intensiva para el distrito de Leandro, en Alen y para la atención de todos ustedes. Este es el modelo que queremos, el que piensa la gente, el que mira para abajo, bien abajo, hasta donde haga falta. no queremos gobiernos para las grandes corporaciones que hacen grandes negocios y se llevan la plata afuera y están generando cada vez más desempleo, cada vez más pobreza, cada vez más desentendimiento de los derechos de la gente. Así que tengan en claro que acaban de tener un soldado de esa causa, con aciertos y errores, pero con toda la honestidad y la convicción de que la gente merece que trabajemos en esa dirección. para todos, absolutamente para todos, tratando de unir, no de generar grietas, divisiones, enfrentamientos, odios, eso no le sirve a nadie, ni siquiera al odiador, los que caminan estas calles de los barrios sembrando ponzoñas, diciendo críticas mentirosas, sometiendo la púa o esto o lo otro, sembrando el odio, nunca van a ser felices ellos ni le van a aportar felicidad a la gente. Hay que construir, hay que construir entre todos, hay que construir sanamente y hay que olvidarse de los destinos personales para pensar en el destino de todos. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el acompañamiento, por desafiar el frío y que esto quede como un homenaje a la educación, como un homenaje a la educación pública por el resto de los años en esta ciudad y en este distrito. Y seguiremos haciendo todo lo que podamos por la educación porque es lo que realmente transforma la sociedad. Nos permite crecer como personas, pero nos permite crecer como sociedad y nos hace más libres también porque hace que no tengamos que pensar por TN o por Clarín o por Radio Mitre. Podemos pensar por nosotros, podemos pensar simplemente si vivíamos mejor, si estábamos mejor o si estamos mejor ahora o si estamos mejor mañana o si ocurre lo contrario. Eso es lo que tenemos que hacer, ver la realidad con nuestros propios ojos, no dejar que nos vuelvan a engañar, no dejar que nos vengan con mensajes vacíos de marketing político, de consultores importados que le dan frasecitas lindas para que le digan a la gente poniendo cara de bueno lo que quiere escuchar. No permitamos más eso, no permitamos que nos falten el respeto cuando golpean la puerta de una casa para macanearnos y decirnos cosas que después no van a cumplir y que van a hacerlo totalmente lo contrario. Sé que no es fácil, sé que el mango no alcanza, sé que hay que pelearla de todas las formas, sé que por eso Juan Carlos está intentando hacer eso, por eso más allá se está intentando hacer otra cosa, por eso los artesanos están trabajando, porque no es fácil llegar a fin de mes, no es fácil criar a los hijos, no es fácil educarlos, no es fácil atender los problemas de salud, pero ahí vamos a estar, del lado de la gente, no vamos a traicionar por ningún negocio político, no vamos a traicionar nunca los derechos de la gente, los intereses de la gente, eso es pura convicción y eso es algo que no se negocia, así que con aciertos y errores humildemente cuenten conmigo y con esta gestión para seguir generando hechos que hagan un futuro mejor como este centro universitario. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes también, porque esto es un patrimonio de la gente.